Cumplimos ocho años de trabajo interrumpido con los niños, con la juventud cusqueña, difundiendo, masificando el ajedrez, tratando de siempre hacer las cosas bien con los niños. Nosotros hemos estudiado pedagogía y eso nos ha permitido empezar este proyecto hace ya ocho años. ¿Cuánto ha crecido en este aspecto? En todo aspecto. Hemos crecido en el aspecto institucional. Tenemos muchos niños que han adoptado el ajedrez prácticamente como una carrera, a pesar de ser pequeños, como una carrera mientras están en el colegio. Los niños entrenan de manera disciplinada, practican arduamente todos los días. Entonces esta constancia ha permitido que ellos incluso puedan lograr muchos logros, no solamente a nivel local, sino también incluso a nivel internacional. si hablamos de resultados. Por otro lado, lo más importante siempre ha sido que los chicos y también los padres de familia son muy unidos. Entonces como que ese es el logro más importante que tenemos hasta ahora. ¿Con cuánto se nos cuenta en este actual universitario? En promedio serán unos 60 chicos que vienen durante el año, ¿no? Ahora en vacaciones obviamente sube este número, ha habido mucha demanda. Agradecemos a toda la población por esta aceptación que vamos teniendo. Muchos empiezan de cero, ¿verdad? Sí, la mayoría de nuestros niños han empezado desde los tres añitos. Nosotros impartimos ajedrez a niños desde los tres años. La profesora Janet se encarga de este trabajo. Ella ha estudiado pedagogía en la universidad. Entonces eso permite que podamos llegar con las herramientas, con los recursos a esos pequeños. Efectivamente, esta aceptación, los reconocimientos que se han venido cosechando, siempre los hemos tomado con mucha responsabilidad, ya que esto hace que nosotros tengamos que seguir pensando en mejorar. Anteriormente, quien se dedicaba al entrenamiento y todo ello, solo era yo, ¿no? Con la profesora Janet que se encargaba de los pequeños. Ahora hemos sumado al equipo a mi hermano Líder Mateus, que es un jugador ranqueado también a nivel de la federación. También estamos ya planificando, de acuerdo a las necesidades que tengan los chicos, traer otro entrenador más que nos pueda ayudar con toda la experiencia. Obviamente, los entrenadores deben tener ciertas características que nosotros exigimos, ¿no? Primero que nada, que sean buenas personas, que tengan pedagogía, porque ustedes sabrán, entenderán que en cualquier deporte hay entrenadores muy buenos, como también hay entrenadores que de repente por ahí no están preparados del todo y solamente, no basta con saber solo jugar ajedrez, sino también hay que estar preparados en todo aspecto, ¿no? ¿Se han dado un otro programa de actividades para este octavo aniversario? Sí, por este octavo aniversario nosotros el día sábado y domingo estamos celebrándolo con un torneo para Raking Internacional. Este torneo ya está inscrito en la Federación Internacional. Tenemos el aval de la Federación Peruana y nosotros como club formal que somos, garantizamos ese torneo, el informe del torneo. Y afortunadamente tenemos la aceptación de los papás y también de los chicos, ¿no? Que van a estar presentes ese día. Aparte de algunas actividades, me decían que van a tener una cena por ahí. Efectivamente. Nuestro aniversario es el 20 de febrero. Como es un día particular, lo estamos anticipando, ¿no? Entonces el día domingo, en la noche, tenemos una cena, a la cual también los invitamos. Termina el torneo, va a venir la clausura, un brindis y una cena también con los papás y con los niños, ¿no? Sí, 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 sí.